El vinagre, tenemos que tener las pinzas, los dos platicos, los huesos, el recipiente en el que vamos a poner el huesito, las hojitas para no tomar apuntes y el libro. Y lo más importante, tener disposición para hacer las cosas. Bueno, amores, entonces, lo primero que vamos a hacer es, los huesos, listo amor, muy bonito, los huesos, que son los que ustedes tienen ahí, cada uno lo va a coger, listo, y lo va a observar. ¿Qué vamos a observar en el hueso? ¿La sudurez es duro o blandito? ¿El hueso es blandito? ¿El hueso es blandito? No. Duro. Entonces, en la parte de arriba, les voy a acercar bien, en la parte de arriba, tiene esto que se llama cartílago, que es una parte blanca, esto se llama cartílago. Bueno, este es el cartílago, miren, se llama cartílago, es el cartílago a que nos ayuda. Es como si nosotros, acá en las uniones de nuestro cuerpo, ven, ven y les muestro. En las uniones de nuestro cuerpo también tenemos ese cartílago, que es el que ayuda a amortiguar las articulaciones, para que nosotros podamos hacer los ejercicios, listo, entonces, esta parte blanquita, que ustedes tienen ahí, que pueden observar ustedes allá en casa, es el cartílago, que a veces algunas personas no las comemos cuando ya está cocinado, o algunas no nos la comemos. Entonces, lo primero que vamos a ver es la contextura del hueso. El hueso también tiene algo muy importante, y era lo que hablábamos esta mañana, ¿sí? ¿Qué se llama calcio? Y ese es el taller que vamos a realizar hoy. ¿Qué tanto calcio tenemos en los huesos? Cuando los bebés nacen, o cuando un niño es tan pequeño, así como ustedes, tienen mucho calcio, diferente a cuando una persona ya envejece, a una persona ya adulta, porque el calcio se lo va consumiendo los huesos, si no tenemos una adecuada alimentación. Entonces, ¿por eso qué debemos hacer? ¿Comer qué? Leche, huevos, queso, lácteos. Bueno, Benjamín, Joseph, ¿me escuchan? Amores. Ignorado. Entonces, lo primero dice, los huesos contienen gran cantidad de calcio, que es lo que les estoy diciendo. Un mineral que se encuentra en la leche, por eso es importante tomar que lechecita. Con el paso de los años, los huesos pierden el calcio y se vuelven frágiles. Por eso, si ven, estos huesos son duros, pero vamos a mirar qué tanto calcio nos queda cuando le apliquemos el vinagre. ¿Listo? ¿Para qué le sirve el calcio en los huesos? ¿Para qué nos servirá, Sebas? Sebastián, amor, ¿me escuchas? Sebastián, amor, ¿me escuchas? ¿Listo? ¿Para qué nos sirve el calcio en los huesos? ¿Señora? ¿Para qué nos sirve el calcio en los huesos? Bueno, entonces les voy a contestar y en esta parte, pónganme cuidado, en esta parte, donde está esa pregunta en el libro, ustedes van a poner lo siguiente. El calcio les da dureza a los huesos. El calcio les da dureza y resistencia a los huesos. Todos están copiando ahí en el libro. Listo, vete las limpias rápido, amor. Por eso era importante los guantes. ¿Listo? Ahora, los huesos de los niños y jóvenes nos dan que son más duros y resistentes que los de un anciano. ¿Listo? Y son propensos a la fractura. Es diferente cuando, digamos, que alguno de ustedes sufre una fractura, el hueso se va a recuperar más fácil que el hueso de una persona adulta. ¿Listo? Entonces, en ese espacio van a poner. El calcio les da dureza y resistencia a los huesos. ¿En dónde estamos? Estamos acá en este lado, amores. En la página 101, que es el taller, estamos en este primer punto. ¿Listo? Sí, mi amor. Very good. Bien. Very good. ¿Listo? Vamos a hacer el procedimiento. Estamos acá. ¿Listo? Vamos a hacer el procedimiento. Dice, para comprobar, para comprobar la respuesta que diste a la pregunta anterior, en este laboratorio vamos a comparar un hueso que contiene calcio con un hueso que lo ha perdido. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Paso número uno. En el libro ustedes pueden ahí guiarse en el paso número uno. Toma uno de los huesos, vamos a tomar uno de los huesos de pollo y colócalo sobre un plato. Nos vamos a colocar sobre el primer plato el hueso. Observa su textura y dureza. Si ven que es duro, no es blando. Esto no es blandito. Blandito es cuando lo cocinamos. O cuando le pegamos un mordisco. Entonces, observémoslo. Está duro. Como está, está, está crudo, entonces pues está frío, está, no huele a feo porque todavía no se ha descompuesto. Ahora, paso número dos. Estamos en el paso número dos. Retírele con cuidado el cartílago. El cartílago es lo que les digo acá de la parte de arriba, amores. Listo, bueno, le retiramos el cartílago. ¿Listo? Que está unido a los extremos del hueso, que era lo que yo les explicaba. Nosotros también tenemos artílago, que es lo blanco. Nosotros también en las articulaciones tenemos esa parte, que es la que sostiene también nuestro cuerpo y ayuda a los huesos con los músculos a que nuestros tendones hagan las actividades. ¿Listo? Entonces, paso número tres. Bueno, con ayuda de tu profesor, yo estoy acá en mi casita y ustedes ya están allá con sus papitos. Vamos a tratar de cortar un pedazo del hueso. Lo vamos a cortar. Yo acá lo hice ya, hay que hacer cuercita. Estamos en el paso número tres. Entonces dice, parte el hueso y observa cómo es el interior. ¿Cómo es el interior del hueso? Miren cómo es. Tiene que... Tiene que... Toca hacerlo con duro, un poquito duro. Yo también lo hice, pero hay que hacerlo duro. Es negro. Espere que... Que la niña quiten... Acá hay que hacerlo con duro. Para que... Duro. Porque para que le diga un poco y le puedo pegar a los papás con ella. ¿Listo? Entonces ahí hay con ayuda de los papitos, que por favor nos ayuden a cortar el hueso. ¡Ay, Dios! ¡Qué peco a mí! ¡Papi! ¡Así sea un pedacito! ¡Un pedacito! ¡Eso, bien! ¡Sí! ¿Y qué observamos en el hueso? Miren la parte. Esta es la sangre. Esta partecita, que es roja. ¡Ay, Dios mío! Entonces, ¿qué vamos a hacer? El paso número uno es quitarle el cartílago. El cartílago es esto blanco que tiene, ¿sí? El paso número uno es quitarle el cartílago. Así sea un pedacito, miren. El hueso, por ejemplo, se ve con sangre. Con sangre, sí. Muy bien. Todos los huesos son iguales. Los que no lo puedan hacer, tranquilos. No se afanen, no se estresen, tranquilos. Porque eso también es duro. Yo los entiendo. A mí me tocó ahorita acá con una piedra. Bueno. Entonces, miren. Por dentro, yo les estoy mostrando acá para que ustedes lo hagan. Miren, por dentro, ¿qué hay? Sangre, miren. Sangre. Toca romperlo. Listo. Miren, hay sangre por dentro del hueso. Y si con los alicates toca romperlo. Mi amor, como se pueda. Lo importante es que ustedes abran el hueso un poquito. Para que ustedes miren cómo es por dentro. ¿Listo? Bueno, y para que ustedes miren cómo es por dentro el hueso. Lo parte. Y miren acá la sangre. Listo. Amores, ahora vamos al paso número cuatro. Dice, toma el envase plástico. Toma el envase plástico. Misis, toca romperlo. Sí, señor. Sí, señor. Toca romperlo, que sea un pedacito. Para que mires cómo es el hueso por dentro. Ahora, vamos al paso número cuatro. La hoja número ciento dos. En el envase, introduce el otro hueso. Tenemos dos huesos, ¿no? Uno lo rompimos, ¿no? Le miramos ya por dentro cómo es. Miren, acá les tengo cómo es por dentro el hueso para los que no alcanzaron a hacerlo. ¿Listo? No se afanen. Miren cómo es el hueso por dentro. Acá también. ¿Listo? Ahora, en el paso número cuatro, nos dice que tomemos el envase, introducimos el otro hueso. Tomamos el envase, introducimos el otro hueso y le aplicamos, ¿qué? Vinagre. Hasta cubrirlo por completo. Le aplicamos hasta cubrirlo por completo. ¿Sí ven cómo le va saliendo burbujitas? ¿Sí ven cómo se les va quitando toda la suciedad y todo? De pronto no ven, pero ustedes que están en su casa, sí. ¿El vinagre? Vamos a tapar el vinagre, vamos a echarle, vamos a echarle suficiente vinagre, ¿listo? Que se tape todo el hueso, que se tape todo el hueso, que se tape todo el hueso. Y ahora, paso número cinco, paso número cinco. ¿Qué vamos a hacer? Déjale envase plástico con el hueso adentro, o sea, lo van a dejar ahí. Lo van a tapar. Lo van a tapar. Lo van a tapar. Y lo van a dejar en un sitio seguro durante una semana. Lo van a tapar. ¿Y qué van a hacer? Lo van a dejar durante un sitio seguro durante una semana. ¿Listo? Entonces, retomemos. Cogemos los dos huesos. Uno lo miramos, le quitamos el cartílago. Ese mismo hueso lo partimos. Como está duro, entonces le quitamos un pedacito para mirar por dentro cómo es. El otro hueso que está entero, le aplicamos en el plástico. ¿Qué le aplicamos en el envase plástico? Le aplicamos el vinagre. El vinagre. Que se cura completamente. ¿Listo? Pero es que si todos hablan no se le entiende nada. Todos deben tener el micrófono desactivado, amores. Todos. Mis disparos ya tengo que, tengo que echar los pedacitos del vinagre en vinagre, los pedacitos del cartílago en vinagre. Sí, échalos también. Todos deben tener el micrófono desactivado porque no me hacen caso, amores. Eso se hace interferencia y no se escucha nada. ¿Listo? Entonces, quedamos que el hueso, el hueso entero va a quedar con el vinagre en la vasija plástica y lo vamos a tapar. Esta vasija con el hueso la vamos a guardar en un sitio seguro durante una semana. Es decir, el otro, el otro miércoles o martes la vamos a mirar a ver cómo está. ¿Listo? El paso número seis. Después de que haya pasado este tiempo, o sea, una semana, una semana, ¿cuántos días son? Siete días. Después de que haya pasado siete días, vamos a sacar el envase donde lo tenemos, o sea, vamos a sacar este huesito, pero ya cuando pasen siete días, antes no. ¿Listo? Con las pinzas nosotros vamos a abrir el envase. Vamos a abrir el envase nosotros cuando pasen siete días y nosotros vamos a observar cómo está el hueso. En otro plato desechable vamos a mirar cómo está ese hueso, ¿bueno? Y lo vamos a intentar doblar. Vamos a intentar doblar el hueso y vamos a mirar sus características. Ya después de pasados los siete días. Después de pasados los siete días, vamos a mirar cómo está el hueso. Es importante, mis amores, que durante esos siete días le cambiemos el vinagre al hueso. ¿Listo? Eso es lo que está. Durante siete días vamos a cambiar el vinagre al hueso. Bueno, para mirar cómo queda el hueso. Aguante. Profe, ¿cuántos recambios? Señora. O sea, de hoy. Yo no estoy. Por ahí tres días. ¿No? Tres días. ¿Hace el cambio de vinagre? Sí, señora. O sea, le van a aplicar. No se entiende, Profe. No se entiende. Le van a aplicar más vinagre. ¿A ver si lo ponemos? ¿Le ponemos? Sí, le van a... Digamos, oye... Sí, le van a... ¿Llamos completo? Sí. No, no. Ahorita, ahorita sí quedó lleno, ¿sí? Ahorita está lleno. Pero como son siete días, los que vamos a tener eso ahí, entonces vamos a mirarlo entre semana. Y le aplicamos más vinagre. Le aplicamos más vinagre. ¿Listo? Le vamos a aplicar más vinagre para mirar qué contextura tiene el hueso. Bueno. Ahí en la página 102, dice el registro de resultados. Ahí en la página 102, entonces... Sí, una poca preguntita. Sí, dime. ¿Qué? Eh... El huesito que puse en la bandeja... No sé dónde... Habla... Mi amor, no importa. Lo importante es que esté en un lugar seguro, ¿sí? No importa si hay luz o no importa si hay sombra. Lo importante es que esté en un lugar seguro, ¿sí? Y lo que sí vamos a hacer es que en la semana le vamos a aplicar más vinagre. ¿Por qué? Porque eso va a absorber. Ustedes se van a dar cuenta. ¿Listo? Vamos. En el registro de consultas, amor, ahí hay una tabla. En esa tabla dice hueso solo. Nos quedan solo... Dios mío. Está el hueso solo y el hueso con vinagre. ¿Listo? Y ahí vamos a hacer el dibujo de cómo está el hueso solo y después cómo quedó el hueso con el vinagre. Y van a contestar las preguntas que ahí están, la A, la B y la C. Bueno. Profe, ¿eso lo hacen en la próxima clase, presentan el experimento o tienen que hacerlo el día martes? Mamita, como son ocho días, como son ocho días, la idea es en la... Ustedes lo hacen antes de comenzar la clase y en la clase socializamos qué pasó. O sea, ellos qué les pareció, qué observaron. Y van a diligenciar la tablita que está acá, la tabla. Ah, no. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Dime, Manuel. Dime, amor, dime. ¿Dónde dejamos los huesos que cortamos? Esos, como tal, era para que ustedes observaran. Acá yo lo tengo también. Para que ustedes observaran cómo es un hueso por dentro. Los pueden botar. Bueno. ¿Listo? ¿Listo? ¿Quiero que papá son a la próxima clase? ¿Cómo? ¿Qué es lo que te toca ayer para la próxima clase? La tareita para la próxima clase, ¿qué es? ¿Van a subir a la plataforma? Lo que hicimos hoy. No lo entero, dice mi mamá. ¿Qué es lo que tenía que echar el vinagre y el hueso largo o el hueso partido? Cualquiera de los dos huesos, cualquiera. El hueso partido queda aparte. El hueso partido está aparte. En el vinagre van a echar el hueso completo. Mira, así como les mostré acá, amores. Como les mostré acá. Entero está el hueso. Entero está el hueso, miren. Entero está el hueso. ¿Listo? Y el que ya partieron, los que pudieron partirlo, solo era para que miraran el hueso como es por dentro. ¿Listo? Igual yo estoy tomando un videíto para enviárselos a sus WhatsApp. Con eso ustedes saben qué fue lo que se dijo. Bueno, para la actividad esta semana de la tareita, van a subir la página a la plataforma. Ya está habilitada la página 23, la que realizamos hoy. ¿Listo? Y hay dos quiz habilitados. El quiz número 1 y el quiz número 2. El quiz número 1 es la función de los huesos. Y el quiz número 2 es la continuidad. Se abre esta actividad hoy, a la 1 de la tarde, y se cierra el próximo 6 de mayo a las 3 y media de la tarde. Mamita de Martín, si me escuchas, tranquila. Yo estoy grabando un videíto por WhatsApp para el paso a paso. No te afanes, no se afanen ninguno. Yo a cada uno le voy a enviar el videíto que se está tomando. Estoy tomando por acá y estoy tomando por acá para los niños que no pudieron conectarse y para los niños que no se escuchan, para los que no me escuchan, porque entiendo que es la señal... No te afanes. No te afanes.